La ministra de Turismo Morena Valdés aseguró que las obras presentan un avance de un 75%. Dicha intervención incluye un amplio espacio de estacionamiento, oficinas administrativas y área interpretativa, en donde los visitantes podrán conocer más sobre la fauna y flora del lugar. Estamos aquí verificando las obras del Parque de Aventura Walter Tilo Dengar en el marco de la estrategia Sur City. Aquí inicia justamente la fase 1 de Sur City y la Libertad, ya que son 21 kilómetros que van desde aquí, desde el Parque Walter Tilo Dengar hasta Playa El Sonte. Aquí estamos la mayoría de los ministerios e instituciones que estamos trabajando articuladamente para poderle dar también no solo otro espacio de primer nivel a los salvadoreños, sino también garantizar el desarrollo local de las comunidades aledañas. Por eso nos acompaña también nuestra ministra de Vivienda, porque estamos viendo de qué manera podemos darles también opciones. Y justamente estamos también con el alcalde electo, Adelio, para ver de qué manera también vemos todo lo que está aledaño al Parque Walter Tilo Dengar. Asimismo, el Ministerio de Vivienda apoyará con la reubicación de 36 familias que actualmente habitan adentro del parque. Así lo detalló la ministra de Vivienda, Michelle Sol. Estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Turismo. Sabemos que hay una comunidad de 36 familias adentro del parque y van a ser reubicadas. Estamos trabajando para que puedan tener una casa segura, asequible y digna para las familias que viven adentro del parque. Y este no es el único proyecto en el que estamos trabajando de la mano y que ya tenemos diseños y planos hechos. Lastimosamente, la asamblea pasada no pudimos tener presupuesto, no nos aprobaron presupuesto para poder apoyar estos proyectos, pero esperamos en pocos meses poder contar con esos presupuestos y ayudarles a estas familias que necesitan un lugar digno para vivir. Por otra parte, el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, dio a conocer el plan para agilizar el tránsito vehicular y brindar seguridad en el camino a Surf City, pues habrá gestores del Viceministerio de Transporte para agilizar la circulación vehicular hacia la zona costera de la Libertad. Como Ministerio de Obras Públicas y de Transporte, junto con el Viceministerio de Transporte y la Policía Nacional Civil, se ha tomado la decisión de poder hacer un plan articulado para colocar diferentes gestores de tráfico y también para incrementar la policía de tránsito que se tiene en la zona. Hemos contratado adicionales a los que ya teníamos 50 gestores de tráfico, más 25 policías de tránsito que van a estar monitoreando la zona. Vamos a estar en diferentes lugares de la carretera, vamos a estar desde el sector de la Danta hasta justamente este redondel que va a salir a las playas de la Libertad. Vamos a estar en el Faro, vamos a estar en todo el Puerto de la Libertad, vamos a estar en el desvío de Conchalío, justamente en toda la intersección que tenemos en la salida del Bypass, de esta carretera camino a Surf City. Según el Ministro de Medio Ambiente, Fernando López, comunicó que el parque ha sido incorporado a la lista de áreas naturales protegidas, las cuales a la fecha suman 176, y añadió que se trabajará en una campaña de educación ambiental para que este lugar sea libre de plástico. Para ITV Noticias, Griselda Marroquín.